Todos vuelven Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más Y el aire que trae en su mano La flor del pasado Su aroma de aquel No dice muy que va al oído Tu canto aprendido Del atardecer No dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Y que triste en la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Que triste en la ausencia Que deja el ayer Todos vuelven Por lo eterno del Caribe Todos vuelven Cuando el sol baja cansado Todos vuelven El recuerdo vive libre Todos vuelven Mariposa del pasado Todos vuelven